Con las comunidades empresariales, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, junto a instituciones nacionales e internacionales, aumenta la productividad y el crecimiento de las microempresas de Santander. Si su negocio está en el comercio de herramientas y materiales de construcción, vidrios, productos refractarios, artículos de plástico, pinturas y caucho, únase a la comunidad empresarial de ferreterías y capacítese con la mejor oferta académica. Conéctese con aliados, actualícese con información económica y transfórmese digitalmente. Participar en el programa de Comunidades Empresariales nos ha beneficiado enormemente, en razón a que gracias a sus procesos de identificación de inventarios, hemos logrado maximizar nuestro stand de productos y facilitar el cumplimiento a nuestros clientes. Haga parte de la comunidad empresarial más grande de Santander, inscribiéndose en www.comunidadesempresariales.com www.comunidadesempresariales.com